Es decir, la cantidad de litros por metro cuadrado que había es una cosa que jamás ha ocurrido y es algo que nadie lo podía prever. El tema de si fue alerta oportuna o no fue alerta oportuna es un tema que está obviamente tratándose aquí permanentemente. Sin embargo, coincido con algunas personas que sensatamente dicen, bueno, primero encarguémonos de rescatar a las personas, de rescatar lamentablemente a los fallecidos y luego veremos responsabilidades que se tienen que ver, se tienen que ver dónde se falló. Pero lo cierto es que el común de la gente que habita por esas zonas, muchos coinciden en señalar que si bien se esperaba la caída de Dana, porque en algún momento ya se tuvo la alerta y se tuvieron los indicios del agua que empezaba a correr por las calles, nunca se pensó en la magnitud. Es decir, la cantidad de litros por metro cuadrado que había es una cosa que jamás ha ocurrido y es algo que nadie lo podía prever. Por eso ha ocurrido situaciones de personas que por tratar de sacar a sus vehículos, seguramente presumiendo que no iba a haber tales torrentes, terminaron siendo los vehículos trampas mortales para estas personas, hasta familias. Se habla de que podrían haber sucumbido en sus vehículos, en las playas de estacionamiento subterráneas. Es decir, una cosa terrible, terrible, no hay forma de expresarse sobre un espectáculo como el que se está viendo en estos días aquí en España. Ahora, ¿cuál es la situación, Lucho, de la comunidad peruana? Hay muchísimos peruanos viviendo en Valencia. Nos lo decía el otro día el cónsul peruano en Valencia. Sí, José Antonio Torrico está haciendo una gran laborio. Desde aquí lo felicito a él y a todo su equipo en Valencia. Justamente con él estuve un par de semanas atrás. Me presentó al presidente de la Generalitat, ¿no? A señor Monzón, que ahora está en el epicentro de la situación. Hay 14.500 peruanos aproximadamente. Más de la mitad, 8.000 aproximadamente, viven en la capital, donde no ha habido estos estragos. Pero en la periferia hay más de 6.000 peruanos que afortunadamente, y Dios quiera que así siga, hasta el momento no tenemos información de víctimas fatales por parte de la comunidad peruana. Pero obviamente sí, damnificados. Una señora que ha dado a luz, ya se le ha dado todo el apoyo. Dos jóvenes que el jueves están sentidos hacia el Perú porque ya no quieren seguir ahí, han perdido todo. Entonces ya el consulado se ha encargado de conseguirles el financiamiento para que puedan volar el jueves hacia Lima. También me habla el consul de un peruano mayor ya, tetrapléjico, a quien se le ha podido también dar apoyo. Pero obviamente esto es una... estamos en lo que se llama la fase del día siguiente, ¿no? Vamos a ver cuántos damnificados, cuál es la magnitud de los daños que han tenido estas personas, cuántos han perdido sus hogares, y ahí coordinar con la Generalitat y con las autoridades del gobierno español para darles apoyo, ¿no? Bueno, vamos a ver.